Si, 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 si Y me ha caído un adiós habitando Pa' ver en el corte una noche romántica Y salido, es derramado Izquierda un lobo, domesticado Prefino encontrar un remedio infalible que aborre todo la culpa No pienso quedarme a su lado, miro en la tele pidiendo disculpas La vida temprada, un hambre volante, con penas piernas caranteros Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten los celos Una luna en el armario, que me hagas de salir Aún deja que te copa el barrio, antes de irte a dormir Una luna en el armario, que me hagas de salir Aún deja que te copa el barrio, antes de irte a dormir Tienes tuyeles a la hora, que me hagas de salir Tienes tuyeles a la hora, que me hagas de salir Y me hagas de salir, para que me hagas de salir Y me hagas de salir, y me hagas de salir Una llena, una fruta, da consejos, no se escucha Llevo conmigo un radar especial para localizar solteros Si acaso me meto en aprietos, también llevo el número a ver los tonteros Mi tipo, mi lindos, mi vivos, mi niñas ricos, yo sé lo que quiero Tienes tuyeles a la hora, que me hagas de irte a dormir Una luna en el armario, que me hagas de salir Aún deja que te copa el barrio, antes de irte a dormir Una luna en el armario, que me hagas de salir Aún deja que te copa el barrio, antes de irte a dormir Un pasion en el avión, que me hagas de salir Y me hagas de salir con la cara, y me hagas de salir Para probar fruta, y ya está sentado en su mes Y con una mira, su próxima pressa Pobre del despravenido, que no se esperaba una vez en la luz Tienes tuyeles a la hora, que me hagas de salir Tienes tuyeles a la hora, que me hagas de salir Tienes tuyeles a la hora, que me hagas de salir Tienes tuyeles a la hora, que me hagas de salir Una luna en el armario, que me hagas de salir Aún deja que te copa el barrio, antes de irte a dormir Una luna en el armario, que me hagas de salir Tienes tuyeles a la hora, que me hagas de salir Tienes tuyeles a la hora, que me hagas de salir ¡Gracias por ver el video!